¡Eso! ¡Arriba tú, vete, sana! Oye, mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes que los encuentro galantes y los quiero conocer con sus novacidades que me las quiero enterrar ¡Oye! ¿dónde serán? ¡Eso! ¿de dónde van? ¡Serán de San Diego, de San Diego, de San Diego, de Soledad con el amor ¡Eso! ¡Que no entiendo! ¡Que ya verás todo! ¡Oye, Diego! ¡Ay, qué rico! ¡Oye, andas eran! ¡Oye, andas eran! ¡Oye, andas eran! ¡Yas eran! ¡Secorde yas eran! ¡Ean! ¡Cuion los caballeros! ¡Seена! En la alta sede! ¡Amaigo son de N aprobante! ¡Amaigo canta nín ni tan , ¡Ay, a una gran comida! ¡Amaigo canta nín ni tan , Én! ¡Seen no hermosas! Mi mamá me dejó 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 Mi mamá me dejó